Música Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos al Espacio San Roque, un espacio cultural que vuelve a abrir sus puertas después de unos meses de mejora para acoger una vez más y por segundo año una exposición que se ha organizado desde la Concejalía de Museos con la colaboración de los museos de la Rotava. Aquí justo detrás tenemos a representantes de los cinco museos que tiene el municipio, tenemos a Adolfo del Museo Sacro del Tesoro de la Concepción, tenemos a Sergio del Centro de Arte Fímero Alfombras de la Rotava, a Ricardo Cologan del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, tenemos a Miguel Ángel de la Fundación Canaria Rotava Historia de la Ciencia con ese museo, esa sala sobre los viajeros científicos y las expediciones y tenemos también a Jesús del Museo Etnográfico de Pinolera y por supuesto a nuestro alcalde Francisco Linares que como siempre apoyando todo tipo de iniciativas que tienen que ver con los museos y la cultura en el municipio. Como les decía, hoy estamos aquí para inaugurar una nueva exposición en un día muy especial para la comunidad museística internacional y por supuesto también para los museos del municipio de la Rotava porque hoy, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. Desde la Concejalía de Museos del Ayuntamiento de la Rotava durante todo el año hacemos un trabajo en común con estos cinco espacios culturales que tiene el municipio, con distintas actividades y hemos querido este año, para celebrar este día tan especial, pues hacer una exposición que se llama Legados de Ultramar, donde podrán observar distintas piezas de cada uno de los museos con una temática común como es el comercio a lo largo del mundo y que se podrá visitar desde hoy, 18 de mayo hasta el próximo 17 de junio, en horario de mañana y tarde de lunes a sábado, con lo cual tiene un horario muy amplio para pasarse por aquí, por este espacio San Roque para poder visitarlo y descubrir esos tesoros y esas joyas que han querido compartir estos museos con cualquier persona que se quiera acercar. La entrada es gratuita, así que aprovechen la oportunidad para en este mes además en el marco de la fiesta, que habrá mucho movimiento por las calles acercarse a esta sala, que está en pleno conjunto histórico a disfrutar de esta exposición que se ha hecho con mucho cariño y con mucho mimo y esmero. Y yo, muy brevemente la intervención, porque creo que hoy los protagonistas deben ser los gestores de estos espacios, para que nos cuenten estas piezas que nos han traído a la exposición y para que nos hablen también un poco de la memoria, de la actividad que han tenido durante el último año sí me gustaría poner en valor la labor que hacen ellos durante todo el año hoy con esta exposición y este Día Internacional se visualizan quizás los Días Internacionales son las excusas perfectas para poder visualizar ese trabajo que se hace durante todo el año los museos están abiertos los 365 días del año con muchísimas ganas de recoger a turistas y visitantes y personas del municipio a que puedan conocer las colecciones que albergan cada uno de ellos. Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada la cultura tiende a impregnarse de otras culturas de muchos rincones del mundo y si no fueran por los museos, pues a lo mejor no tendríamos esos espacios para poder conservar, custodiar, recuperar y divulgar las señas de identidad, las tradiciones y la cultura y el patrimonio de un municipio por eso es importante que un municipio como la Rotaba tenga cinco museos con temáticas totalmente diferentes porque yo creo que es un lujo tener estos espacios y personas que trabajen para conservar además de una forma muy digna y rigurosa todo el patrimonio y las señas de identidad del municipio así que a mí me gustaría aprovechar la ocasión para felicitarles porque ellos hacen como un trabajo ahí de hormiguitas son realmente conservadores y custodios de nuestra historia y seguir animándoles a seguir en esa línea son un ejemplo de gestión de museos porque no son museos que permanecen estáticos sino todo lo contrario, son museos totalmente vivos cada uno de ellos hace una actividad muy importante durante todo el año se están reinventando y por eso muchas veces a lo mejor pensamos que con visitar el museo una vez al año ya es suficiente y yo les invito a que vayan durante varias veces al año porque van a tener experiencias totalmente diferentes porque van cambiando, van haciendo muchísimas actividades y yo creo que eso es un ejemplo a seguir cuando vamos a los congresos de museos a nivel regional no es que lo diga yo, sino ellos lo pueden también corroborar y cualquier persona que haya asistido siempre ponen a la Rotaba como un ejemplo a seguir en la buena gestión que tienen estos espacios como modelo para otros museos del archipiélago canario así que yo sin más, antes de darle la palabra a Adolfo que ha sido un poco el coordinador también de esta exposición pues de verdad que felicitarles y aprovechar a ustedes a invitarles a que visiten no solo esta exposición sino también los museos a lo largo de todo el año a veces cuando viajamos fuera es cuando quizás somos más sensibles a la hora de conocer la historia, el patrimonio o visitar los museos y a veces no somos profetas en nuestra tierra así que aprovechen para conocer también estas joyas que tiene el municipio y yo sin más pues nada, le paso la palabra a Adolfo Bueno, buenos días, me presento aquí pues como representante no solo del resto de mis compañeros también en la presencia del señor alcalde y de la concejala de museos pues un poco estamos doblemente de estreno no solo de la exposición en sí que se presenta hoy sino también de las obras de acondicionamiento de este espacio que tiene como fin pues crear este inmueble en la trasera de la iglesia de San Agustín pues gracias a un convenio de colaboración con el ayuntamiento de la Orotava y la parroquia de la Concepción pues en un espacio pues museográfico y un espacio de exhibición cultural pues con las máximas condiciones desde el punto de vista de la conservación y la adecuación expositiva se han hecho a lo largo de unos meses pues diversas obras que pues estrenamos hoy en cuanto al tema de la exposición en sí que ya comentaba nuestra concejala que se llama Legado Ultramar siempre buscamos una temática común que iniciamos en el año 2021 con la exposición Sentir la Fiesta y que este año pues hemos versado sobre el tema del legado comercial no solo de las piezas en sí sino de ideas y de otro tipo de bienes que ha hecho de Canarias un punto importantísimo en cuanto a todo ese legado que viene Allende de los Mares en cuanto al ámbito que me toca que es el tema del arte sacro evidentemente pues los palos que se tocan sería todo el ámbito artístico y hemos traído tres piezas tres piezas del siglo XVIII muy interesantes en este caso un tejido un tejido francés del siglo XVIII una escultura genovesa también de dicha centuria así como una bandeja de plata que testimonia pues ese ingente mercado en este caso de metal proveniente de América y de las cuales pues las colecciones suntuarias que poseen nuestros templos son bastante notables a nivel mundial en cuanto al tema de la voy a corregir un momentito a Delia el tema de la apertura de la exposición no es de lunes a sábado sino de martes a sábado en horario pues de 10 a 1 y de 5 a 8 y que pues ahora mis compañeros van también a intervenir a hablar de su ámbito y que esto se suma a esta exposición a una serie de más de 50 actividades que se realizan en el Museo de Arte Sacro a lo largo del año y que afortunadamente pues tienen un impacto positivo en cuanto a las visitas que tiene nuestro museo nuestra colección museográfica en cuanto desde el año 2021 aparte de la de esa suspensión total en cuanto a la pandemia hemos tenido un incremento de más del 180% en cuanto a la visita y al interés que muestran pues en conocer la colección de nuestro Museo de Arte Sacro también pues es muy importante incidir en que parte de este de estos visitantes suponen el 30% son visitas escolares gracias al digamos proyecto que llevamos a cabo con el Ayuntamiento de Un Patrimonio para Todos que tiene el objetivo pues de llevar en este caso el arte y el patrimonio local a todos los digamos a todos los centros educativos no solo del Valle de la Orotava sino ya lo hemos ampliado a toda la isla de Tenerife sin más voy a pasar la palabra a mi compañero Sergio del Museo de las Alfombras que él va a hablar acerca de ese ámbito que le toca en su exposición muchísimas gracias buenos días a todos y a todas gracias al alcalde Francisco Linares Delia compañera concejala del museo para nosotros para esta exposición las aportaciones que hemos realizado por una parte tenemos un mandala un mandala tibetano confeccionado en el año 2018 fruto de una relación ya anterior del año 2006 en las cuales ellos vinieron aquí a realizar su tapiz dentro de lo que era la confesión de la alfombra de la presa del Ayuntamiento y a raíz de esa visita hemos mantenido una relación muy estrecha y como dije antes allá por el año 2018 hicimos un acto en el museo en el cual los trajimos tuvimos una semana compartiendo con ellos y fruto de esa semana pues tenemos ese legado extraordinario que nos dejaron aquí la otra pieza que sumamos a la colección pues se trata de un boceto en este caso de Don Tomás Machado del año 1941 la verdad que el boceto es una radiografía perfecta de lo que fue el boceto de esa época en el cual se puede apreciar no solo en sí el color que luego se dispuso en la alfombra sino cada una de las partes muy bien delimitadas donde iba cada flor y demás escrito a mano por el propio autor también adjuntamos en este caso un libro el libro de ornamentación de Meyer que ahí es del año 1930 del cual se ve claramente que en este caso Don Tomás Machado lo usó como referencia porque el boceto y en este caso la obra que está indicada en el libro pues son casi una copia exacta y ahora haciendo un poquito resumen un poquito haciendo una historia de cómo fue el año pasado para nosotros pues nada decir que ha sido un año extraordinario estamos súper contentos la verdad de cómo ha ido todo ese año para nosotros en números de visitantes este año pues hemos superado los 3.000 visitantes que para nosotros es una cifra la verdad que maravillosa aparte pues tenemos el visitante local que la verdad que va en incremento es un placer ver a Orotavenses por aquí con amigos compañeros de universidad y demás pasear por las salas de nuestro museo explicándole con orgullo pues que esto se hace en su tierra y hecho por por gente de aquí de su pueblo el año pasado también nos marcamos como reto el acercarnos a la comunidad educativa acercarnos más a los colegios y fruto de ese acercamiento la verdad que el fruto ha sido maravilloso o sea han pasado por nuestro museo 23 colegios con cada uno con los diferentes cursos que para nosotros es una cifra espectacular y fruto de esa colaboración pues han salido proyectos muy bonitos como en estos días que acabamos de terminarlo en La Laguna en el colegio Ramiro de Maezu hemos estado 3 días con charlas talleres e incluso los padres se han acercado a ver lo que han hecho sus hijos y la verdad que ha sido de tal calibre el resultado que incluso el propio colegio pues se ha animado a intentar hablar con el ayuntamiento de La Laguna para ver si en un futuro ellos pueden tener un espacio en ese recorrido de corpos de La Laguna y la verdad que por esa parte ya nos sentimos nosotros muy orgullosos de haber colaborado pues a esta iniciativa por otra parte también moviéndonos dentro de lo que es la labor educativa también tenemos un proyecto muy interesante que lo daremos a conocer en los próximos días cuando nos acerquemos más a la fiesta que con el Instituto de Bachillerato Villalbarbá en el cual ellos cumplen 40 años haciendo alfombras aquí con nosotros y lo que hemos hecho los alumnos pues han hecho una especie de exposición con acuarelas distintas técnicas de distintos bocetos y alfombras de ese largo recorrido de aportación del Instituto Villalbarbá aquí a la a la lotada o sea que ya en próximas fechas publicaremos cuando ya pueden ser presencial esa exposición otro de los retos también marcados y que hemos superado con Crece ha sido lo de abrir un poco las puertas del museo a otro tipo de actividades culturales a lo largo de este año pues hemos realizado obras teatrales hemos hecho conciertos desde música pop hasta música sacra es decir hemos ampliado el abanico de una manera extraordinaria seguimos también haciendo exposiciones temáticas muy puntuales que están teniendo la verdad que una aceptación muy grande y luego también a día de hoy a día de hoy si me gustaría también puntualizarlo en el museo tenemos cerca de 80 85 obras vamos desde los años 20 hasta la época actual bocetos realizados como hemos dicho yo por tanto más machado don Pedro Méndez alfombras que están naturales que están in situ ahí colocadas hechas por alfombristas de ahora actuales compañeros míos y luego tenemos esa exposición en el cual que se va que vamos a inaugurar hecha por colegio o sea hecha por gente joven por lo tanto con esto quiero decir que tenemos un pasado maravilloso un futuro espectacular y sobre todo recalcarlo muy fuerte o sea hecho íntegramente por villeros por gente de la Orotava o sea es un espacio ya no solo el entorno en sí la casa sino ya una vez que impregna o sea te impregna completamente lo que es esa idiosincrasia de la Orotava es decir un producto ofrecido por gente de aquí para el que nos venga a ver o sea que agradecerles en este caso primeramente voy a decir a Adolfo el trabajo realizado y ahora le paso la palabra a Ricardo del Mar buenos días alcalde concejal compañeros de museo prensa y visitantes en primer lugar por felicitar a Adolfo por su gran trabajo la verdad es que la exposición me ha gustado nos ha gustado a todos muchísimo hoy se celebra el día internacional de los museos pero nosotros desde el Museo Iberoamericano de Artesanía tenemos algo también que celebrar y no sé si es coincidencia Adolfo la verdad que cuando nos planteaste el título de la exposición de lo que es legado de ultramar y trajimos lo que es roseta y cagado y textiles el pasado día 10 de mayo no se nos comunica que en el boletín oficial de Canarias en el apartado 1436 el día 10 de mayo pues la roseta a través de la de la dirección general de patrimonio pues la roseta la de que bueno se incoa el expediente de la roseta bien de interés cultural pues la verdad que para nosotros es una gran satisfacción empezamos presentamos la roseta el año 2015 un trabajo realizado por Milagros Amador empezamos a trabajar en el año 2012 2013 y desde luego estamos hablando de un oficio que ha traspasado fronteras de ultramar totalmente no sé si cuando te digo que no sé si es coincidencia pero el título de la exposición nos viene yo creo que a todos a todos nos llena de alegría estamos hablando de un oficio artesano que ha trasladado fronteras está presente en Estados Unidos en la Luisiana en Cuba Puerto Rico Venezuela Brasil Paraguay tenemos un yanduti aquí estamos hablando de Japón estamos hablando de Filipinas estamos hablando de Croacia que la declara patrimonio de la humanidad yo creo que parecía que nos quedábamos un poco atrás yo creo que es un un valor que tenemos nosotros ahora mismo potente y que nos debe satisfacer a todos no quiero que sea una alegría no quiero ensombrecer de ninguna manera lo que es el Día Internacional de los Museos porque se hace un trabajo durante todo el año trabajo de investigación trabajo de crear exposiciones crear colecciones y yo creo que esto forma parte también de nuestro trabajo y yo no quería dejar pasar este momento para expresar mi máxima satisfacción y mi máxima alegría en cuanto al año lo que todos estamos diciendo ha sido un año después de la pandemia un año difícil pero con un año valorado con gran optimismo estamos recuperando nuestra cifra de visitantes estamos en torno a los 9.000 estamos recuperando lo que es la parte educativa estamos hablando de que el museo tanto de los que recibimos como a los que vamos estamos hablando de casi 5.000 alumnos estamos reforzando en estos días pues incluso las visitas de los colegios que habitualmente están en torno a dos sesiones diarias y hemos estado realizando durante estos días últimos cuatro sesiones diarias estamos hablando de que estamos recibiendo en torno a unos 2.000 visitantes 1.600, 1.700 visitantes de educativos pero que van en crecimiento y en cuanto a los visitantes estamos notando un cierto cambio de lo que es nuestro principal visitante extranjero que estamos en torno a un 43% de nuestros visitantes de los extranjeros que es el visitante Reino Unido que cambia más a franceses italianos alemanes polacos y estamos viendo también un incremento de la propia visitante iberoamericano en cuanto a las actividades estamos recuperándolas prácticamente todas hemos ya desarrollado en las dos últimas semanas por la ruta una ruta del MAI general de patrimonio mostrando lo que es el patrimonio de esta magnífica ciudad y desarrollamos el viernes pasado una dedicada a lo que es la piedra estamos todavía pendientes el 10 de junio de realizar otra de la madera y bueno y las noches del MAI que comenzamos siempre con el pistoletazo de salida con la presentación de las candidatas que siempre el ayuntamiento por nos solicitar el espacio y se lo agradecemos porque yo creo que da el pistoletazo a esa inquietud que tiene mucha gente de venirnos a visitar durante las noches yo invito a que vengan al museo que vengan a esta exposición y creo que como todos vemos el futuro con bastante optimismo y bueno a nosotros pues muy congrato vamos nuestra satisfacción máxima por esa declaración o esa incoación que ya estamos muy próximos a que la receta sea declarada bien de interés cultural muchas gracias paso la palabra a Miguel Ángel del Fundor señor alcalde señora concejala compañeros de los museos de la Orotava amigas y amigos buenos días es un placer para la Fundación Canaria Orotava de Estadera de la Ciencia estar presente aquí quisiera primero comenzar felicitando Adolfo por el trabajo que ha hecho en esta exposición y también felicitar la labor que se hace desde la concejalía de patrimonio del Ayuntamiento de la Orotava velando siempre por el funcionamiento de conjunto de los museos de la Orotava es verdaderamente satisfactorio ver como los diferentes museos de la Villa de la Orotava son capaces de sentarse dialogar poner en común en nuestro caso por ejemplo es maravilloso porque nosotros que somos una colección museográfica en construcción como comentaré ahora pues no se imaginan ustedes lo que aprendemos oyendo hablar a nuestros compañeros y compañeras en estas reuniones de los museos de la Orotava que son impulsadas desde la concejalía de patrimonio y por tanto Delia mi enhorabuena y mis ánimos para seguir con esa labor es un ejemplo ojalá todas las instituciones culturales tuviesen la capacidad de sentarse a dialogar compartir experiencias y seguir adelante bien como saben la colección museográfica que impulsamos desde Fundoro está en construcción por lo tanto seguimos como digo aprendiendo el futuro es optimista pensamos y reafirmamos a fecha de hoy que a final de año la colección museográfica estará terminada recuerden que la colección museográfica pretende recoger cinco rincones recreando un poco el contexto que se encontraron los exploradores y viajeros científicos que nos visitaron en los siglos XVIII y XIX la primera de esa sala la sala Luis Feullé está abierta al público en horario de 9 a 1 en horario laboral y como digo a final de este año los cuatro rincones restantes que estarán presentes en la segunda sala que es la en la que estamos trabajando ahora pues yo creo que estarán terminados de manera que a principios del año que viene somos optimistas y pensamos que pueden estar abiertas al público desde luego nosotros no podemos competir con nuestros compañeros de los distintos museos en visitas por ejemplo porque como digo somos una colección museográfica de construcción pero si estamos contentos de la evolución que hemos tenido en este tiempo cada vez son más diferentes los colectivos que se acercan por la sala hoy mismo media hora antes de que comenzara esta rueda de prensa estaba yo en la sala atendiendo al centro de mayores de la villa que se acercó a hacer una visita a la sala Luis Feullé porque no la conocían y muchas de esas personas a pesar de ser residentes en la rotava me decían que no habían tenido noticias de que había una sala dedicada a la cartografía y navegación dentro del proyecto de las expediciones científicas bueno pues lo que se trata es de que cada vez la gente conozca más la existencia de este mini museo de esta colección museográfica en construcción y que algún día podamos equiparar nuestro número de visitas a las que tienen los compañeros de los diferentes museos la colección museográfica expediciones y viajeros científicos en Canarias de los siglos XVIII y XIX participa en esta en esta exposición legado de ultramar con tres objetos que están relacionados con el comercio del vino no siempre las visitas que recibíamos en Canarias estaban relacionadas con cuestiones de tipo científico sino también había expediciones que tenían intereses de tipo comercial y uno de esos intereses comerciales estuvo representado durante mucho tiempo por el vino el vino que fue un producto que exportamos en su momento con notable éxito y que era muy apreciado fuera de nuestra fuera de nuestro territorio en concreto el vino de Maloacía fue siempre un vino muy apreciado por ejemplo en Inglaterra donde establecimos a partir del siglo XVI pues una relación comercial intensa con los puertos británicos pues uno de los objetos que traemos a esta exposición es una botella de Maloacía de 1789 una botella original que además no es una botella que está vacía está llena de vino Maloacía de esa época es una pequeña joya que albergamos en nuestro museo y que hemos cedido para que sea expuesta en esta exposición también nos pareció oportuno aportar una maqueta de un barco puesto que las expediciones tanto las científicas como las comerciales pues eran posibles gracias a los barcos y entonces pues también está presente una pequeña maqueta de uno de esos barcos y finalmente hay también una barrica construida artesanalmente en La Palma y que nos fue legada para ser expuesta en el museo es una barrica de principios del siglo XX y que bueno que representa un poco pues como les decía ese comercio vitivinícola que durante mucho tiempo fue fundamental para el desarrollo comercial de las Islas Canarias nada más decirles que nosotros continuamos en nuestro objetivo de sacar adelante la colección museográfica pensamos que es una manera de abrirnos a la sociedad y como saben Fundoro nació en la comunidad educativa pero nuestro objetivo y nuestro propósito desde hace un tiempo es extendernos a toda la ciudadanía ¿por qué? porque pensamos que la historia de la ciencia no es patrimonio de unos pocos sino es patrimonio de toda la ciudadanía que hay aspectos en la historia de la ciencia que puedan que pueden ser útiles y que sin duda son de interés de los ciudadanos y ciudadanas en general y por eso nuestro esfuerzo en estar presente siempre en todos los sectores de la sociedad la colección museográfica es producto de eso es producto de nuestro afán de expansión y de nuestro afán de hacer más visible todo ese trabajo que recopilamos durante años y años de digitalización en el tema de las expediciones y viajeros científicos que pasaron por aquí en los siglos 18 y 19 nada más como digo un orgullo para nosotros estar presente aquí y sin más doy la palabra a Jesús del Museo Etnográfico de Pinole bien buenos días en nombre de la Asociación Cultural Pinole primero agradecer la presencia del señor alcalde de la primera atendente alcalde de todos mis compañeros de los museos que estamos en esta vía de la Hortava la Asociación Cultural Pinole en sus 40 años casi de vida que lleva siempre hemos apostado por la cultura popular por lo sencillo por lo pobre en algunos casos y siempre nos decían que en algunos que montar un museo en las medianías en una zona rural no iba a funcionar nosotros apostamos por ello por ese museo etnográfico de Pinole y apostamos porque los vecinos del propio barrio trajeran cosas que no querían en sus casas para exponer en nuestro museo y así lo hemos hecho a lo largo de todos estos años manteniendo esa filosofía en esta exposición delegado de Ultramar cuando estuvimos reunidos para poder decidir que 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 exponer pues a nosotros apostamos por traer parte de nuestro museo a esta sala hemos recreado la venta que la venta popular que existía en Pinole que desde principios del siglo pasado hasta mediados del siglo XX pues pues estuvo funcionando con esas personas algunas de las personas que están ahí en esa foto pues siguen vivas y están arriba en Pinole viviendo entonces esa recreación de la venta popular que fue un elemento donde funcionaba la vida de los barrios de las zonas de medianía eran fundamentales pues nosotros la hemos querido recrear ahí se vendía se comercializaba se trataba pero también se bailaba se hacían los bailes o también se jugaba a la baraja y es lo que nosotros hemos querido reflejar en ese sentido yo no quiero extenderme más sino que disfruten es un orgullo creo yo para para cualquier pueblo que los museos sigamos vivos y sigamos unidos ofreciendo al público en general las actividades que tenemos a lo largo del año eso se ve en muy pocos sitios ya no solo de Canarias sino de fuera del Estado que que siempre estemos aquí unidos ya llevamos unos cuantos años gracias al impulso del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de la Rotava y esperemos que en la próxima legislatura pues esto continúe así ¿no? y apostamos porque porque se sigan realizando estas actividades conjuntas no quiero extenderme más el Museo Ornográfico de Pinaleres está en este momento en un proceso de mejoras de sus instalaciones estamos o se van a rehabilitar en este momento los pajares que albergan el contenido de nuestro museo y en ese proceso es en el que estamos en este momento para que a lo largo de los próximos meses pues tengamos una nueva pues un nuevo interés por visitar nuestro espacio nuestro espacio museográfico en esas medianías del Valle de la Rotava nada muchas gracias bueno buenos días a todos a todas bueno estamos ante la última rueda de prensa de este mandato 2019 23 y qué mejor forma de acabar con esta rueda de prensa donde se vuelva a poner en valor el magnífico trabajo que los cinco museos activos que nuestro pueblo tiene nos venga a conocer en un día especial como este los días C sirven para poco pero sirven sobre todo para hacer un reconocimiento una crítica y un balance del trabajo que se hace durante el año entero esto que estamos viendo que parece ser que es normal y usual es una cosa anormal y poco usual quiero decir no es normal que en un municipio de 43.000 personas tengamos cinco museos abiertos hay que rebuscar en toda Canarias y yo casi diría la afirmación que no existe eso que tengamos cinco museos abiertos más cada uno con cinco aspectos que tocan la canariedad desde distintos ángulos y todos ellos se complementan en esta fusión que están ustedes viendo que es decir no se compite no luchan unos con otros sino todo el mundo suma para convertirnos ya desde hace algunos años en una villa museística donde por suerte cada vez más y cada año más también son muchos turistas los que vienen a visitar los cinco museos son mucho más personas mujeres y hombres que habitan en nuestro pueblo que dedican un tiempecito de su de su de su de su tiempo libre para que familiarmente vengan a ver cinco joyas que tenemos en nuestro pueblo y todo esto lo hacemos con recursos propios quiere decir con las ayudas públicas y por supuesto tenemos a uno que es el maíz que por suerte tiene el amparo que el capildo insular da pero cada uno en el escagafón en el que está unos con una trayectoria de hace muchos años y otros como por ejemplo fundor que está aprendiendo a saber esto de tener un museo que lo cual creo que es muy bueno rodearse de los que llevan muchos años haciéndolo creo que es una proyección para nuestra villa importante ojalá vayamos consiguiendo poco a poco que la estancia de los turistas en nuestro pueblo se alargue un poquito más para que tengan un poquito de más tiempo de poder disfrutar no de las puertas de los museos sino de lo que existe dentro desgraciadamente el tiempo que tienen para visitar nuestro pueblo es tan poquitito que muchas veces tienen ganas de entrar pero no tienen tiempo para entrar así todo como ven estamos hablando de cifras ya de 3.000 visitantes 5.000 ya hace más o menos una década que enfocamos el faro de la educación y de la formación eso de traer a nuestros jóvenes a nuestros chicos a los que vienen de colegios del municipio y de fuera también a visitar a hacer talleres a conocer la actividad que en un museo hay la apariencia o el concepto que el museo tiene normalmente es algo tedioso aburrido donde no vamos a pasarlo bien eso lo hemos ido cambiando paulatinamente yo recuerdo cuando llevé esta concejalía hace 10 años atrás que cuando hacíamos estas cosas no hablábamos de miles sino de cientos eran cientos las personas que entraban hoy ya estamos hablando de miles de ellos la labor didáctica pedagógica educativa y cultural que han hecho los museos a lo largo de la última década es simplemente brutal y encima los museos lo que tienen en positivo entre otras cosas que en los libros de texto de estos jóvenes de todo esto que estamos hablando no hay nada quiere decir que es una oportunidad de complementar como una unidad didáctica complementaria lo que en los libros de texto viene los libros de texto de los viajes de los viajeros de los viajantes desgraciadamente se habla poco o en ocasiones nada ya no les digo si le pregunto a 20 jóvenes de menos de 15 años que es una venta porque lo más probable que tampoco saben que simplemente porque no les ha tocado vivir el concepto de venta que para los que bueno los que ya tenemos cana no era solamente una venta como antes también Jesús dijo no era un punto de encuentro social y cultural donde se dialogaba se hablaba y las ventas dieron de comer a mucha gente a cuenta apuntando en una libreta durante muchas décadas también y no lo cuento porque me lo hayan contado lo viví en mi casa durante décadas por lo tanto es muy importante esa venta que está puesta atrás porque creo que refleja perfectamente bueno la canaria que hubo durante muchísimos años también el museo de las alfombras pues ha tenido una proyección enorme fíjense hasta donde que han sido capaces de crear una unidad didáctica sobre nuestras alfombras eso no existe en Canarias es decir eso es un producto único pero que eso es un hecho histórico lo que el MAI hace pues es tener un núcleo de consolidación museística de piezas de la artesanía iberoamericana a nivel mundial y tenemos la suerte que están en la orotada como todavía mi cálculo aproximado es que de cada 10 personas que viven en el municipio 7 no han entrado al MAI nunca hace unos años no eran 7 eran 9 ahora estamos en 7 pues vamos a seguir ahondando en que tienen un museo espectacular donde se ven colecciones a nivel mundial y que tienen la oportunidad de ir a ver por lo tanto dentro de los paseos que con nuestros hijos con nuestros nietos hacemos pues cojámonos de la mano también y no visitemos tantas galerías y vengamos a ver museos que tenemos aquí también del museo sacro pues creo que por suerte tenemos una colección espectacular que de vez en cuando Adolfo como hoy nos saca unas cuantas piezas pero es que los que hay aquí no existen ninguna otra parte tampoco de hecho cuando la gente visita se quedan asombrados porque hay una colección museística extraordinaria yo creo que en Canarias incomparable y la tenemos aquí me da mucha pena cuando veo que los turistas van hacia la Guagua y preguntan y escucho a veces no no vale la pena verlo si vale la pena verlo si vale quedarse en la Orotava dos horas no treinta minutos eso faltaría el respeto a este esfuerzo museístico que hacen ellos pero bueno seguiremos insistiendo para que la visita sea con más tiempo y por suerte que se dice que es un turista visitador que son esos miles y miles que vienen a pasarse un día aquí ese es el turismo que valore ese es el turismo que viene a disfrutar un día en la villa y le da tiempo de ir pues a un museo a otro y yo creo que ahí tenemos que seguir ahondando en no en la cantidad de de turistas de grupo sino en la cantidad de turistas que vienen a disfrutar un día templado porque con templanza veo con prisas no me da tiempo ni ni siquiera holisquear la villa museística que estamos dando cuenta hoy aquí por lo tanto nosotros estamos muy agradecidos porque al final estos señores representan a la sociedad civil que son los que miman cuidan y proyectan la actividad que los museos hacen y la parte pública que pasó estamos para colaborar ayudar y sostener en lo que se pueda que los museos de nuestra villa sigan abiertos les anuncio también que ya hay en proyección futuros museos para estos próximos años lo cual no es descartable que dentro de dos años ya no hablemos de cinco museos sino de siete pues creo que ese avance museístico para nuestra villa le da solera cultural a un pueblo como este que desde hace muchos años porque el municipio lo ha pedido así tiene una proyección museística y cultural que en Canarias debe estar marcando ruta como así pasa cuando van asistir a congresos que vemos que somos una especie a extinguir porque esto no es normal que pase y aquí por suerte más que por suerte por trabajo sucede y cada vez más afianzado como estamos viendo por los datos que los compañeros nos están dando hoy bueno los animo a los cinco responsables que sigan por esa ruta y por supuesto para mí es un honor que la última rueda de prensa que me toca dar como alcalde durante este mandato sea precisamente para hablar sobre museo buenos días y muchas gracias a todos y a todas que nos preocupen Gracias.